Muy buenas Linuxeros, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y hoy vamos a echarle un vistazo al BandBlock Lite. Es una apuesta que hace Band por llevarte un mini PC a un precio muy contenido y con ese nuevos procesadores que están dando tan buena actividad dentro de lo que es la gama baja o baja media diría yo. Bueno pues vamos a echarle una visual a este Band que como ves está montado en un Intel NUC lo cual ya nos dice la calidad que tiene pero como verás ahora mismo está personalizado por la marca valenciana Band y es que la verdad merece mucho la pena. Como siempre le doy a avanzar rápido a la hora de desempaquetar porque soy un manasa como siempre y vamos a echarle un vistazo a este mini PC de precio contenido y que sirve ya verás mi análisis en el podcast dentro de una semana sirve para darle cierta actividad a nivel medio ofimática lo que es audio ver vídeo algún tema de producción de audio y veremos si puede con el vídeo en esto lo haré en un siguiente análisis antes de terminar en el análisis general y completo en el podcast aquí ves cómo está personalizado el pingüino que me encanta y también lo que es el formato de la botonera que está muy bien del power suena muy bien y ya ves cómo las rendijas lo que es la parte está muy bien aireada ya le echaré yo un vistazo posterior vamos a darle la vuelta aquí para que veas bien 2 hdmi dos salidas hdmi lo cual te va a facilitar bastante y eso está muy bien y son cuatro puertos en total 3.2 o sea que vas a tener bastante bastante conectividad en lo que se refiere también detrás conectividad alámbrica por puerto rj45 siempre nos traen un usb con la distribución que hayamos pedido y además es usb 3.2 o sea que está muy bien y como siempre esta carta de presentación que nos hacen la marca van pues bueno comentarnos algunas cosas está muy bien creo que aquí ya está contenido toda la información para que puedas disfrutar de lo que es el conocimiento y la garantía aunque lo veremos después varias hojitas sobre el intel nac donde se monta este blog light que si quieres más potencia tiene el blog normal vale eso ya lo comentaré y la tarjeta garantía donde aquí tienes dos años de garantía y se te hace una explicación de todo lo que incluye y se excluye también bueno aquí vemos que tiene soporte besa y es que es tan pequeño este mini pc que lo puedes anclar detrás de tu monitor o pantalla y está bueno fenomenal para tener un espacio muy muy contenido pues un ordenador completo creo que esto yo creo que es la idea principal de este blog blog light seguimos abriendo y por aquí bueno un detallazo de la marca aquí tienes por si no tiene vga y no tienes hdmi aquí tienes un conector de hdmi a vga por si tu monitor pues es vga y aquí tenemos lo que es la fuente de alimentación antes los tornillos para besa que también te traen y son unos muy buenos tornillos y como te decía aquí tienes lo que es la alimentación no se podría llamar cargador porque no carga sería el alimentador en un formato bien pequeñito con cableado estuco como ves aquí y que bueno parece que el cable es lo suficiente largo para que lo puedas poner debajo de la mesa y que a partir de ahí lo tenga 19 voltios 3 con 42 amperios y la verdad que está muy bien y el conector tipo barril como ves ahí que nos va a no tener ningún problema a la hora de tener este cargador lo bueno de este tipo de mini pc es el bajo consumo que lo podrías tener encendido bastante tiempo que también es otro aspecto a tener en cuenta en este tipo de soluciones aquí lo ves me encanta me encanta el pingüino ya sabes que podcast linux la marca también lleva un pingüino y lo que es banda y serigrafiado para que lo vea está muy bien tiene por ahí una ranura sd también que la tiene al otro lado y que la he pasado sin demasiado rápido te muestro otra vez la parte trasera con esa conexión rj45 por si quieres hacerlo también tiene conexión wifi esto lo veremos ya en el análisis posterior en lo que es podcast linux en su podcast bueno voy a dejando por aquí todo lo que trae bueno o parte porque traes demasiadas cosas para que lo tengas en cuenta y sólo me falta una cosa darle la vuelta evidentemente al pingüino para que respire mejor pues bueno esto es todo por ahora en un siguiente análisis le echaremos un vistazo a cómo funciona el sistema operativo que lleva dentro y hasta ese momento pues ya sabes podcast linux punto com chao y y y y y y y y